Desde Euskal Herria Bildu queremos poner en valor el sistema de la renta de garantía de ingresos, porque es innegable el impacto positivo que ha tenido en la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales. Por desgracia, creemos que se ha hecho mucho daño a nuestro sistema de protección en los últimos tiempos, por un lado, mediante ataques populistas e injustos, y por otro, mediante la imposición de recortes por parte del Gobierno vasco. A pesar de todo, es evidente que la RGI es positiva no solo para las familias preceptoras de ayudas, sino también para toda la sociedad en su conjunto. También ha contribuido a paliar la erosión a nuestra calidad de vida provocada por diferentes políticas españolas, y podemos poner como ejemplo a las personas pensionistas o a las trabajadoras y trabajadores pobres. Sin embargo, también vemos que las limitaciones de la RGI son cada vez más evidentes. La renta de garantía de ingresos no da para más y no es suficiente para vivir dignamente. Por tanto, creemos que ha llegado la hora de reformar la RGI. Hay que recordar, en este punto, que el actual sistema fue fruto del impulso entre los agentes sociales y la iniciativa política, y es precisamente la fórmula que hay que repetir para abordar la reforma de la ley. Desde el Parlamento pusimos en marcha hace meses un proceso participativo, y hemos podido escuchar la opinión de agentes sociales de distintos signos sobre qué aspectos necesitan mejorarse. Hemos escuchado a entidades con puntos de vista diferentes, pero ha quedado claro una cosa, que existe un consenso social amplio en cuanto a las bases de reforma de la RGI. Ahora ha llegado el momento de convertir ese consenso social en consenso político. La reforma de la RGI constituye un elemento muy importante para nuestro sistema de bienestar. Una sociedad avanzada tiene la obligación de cuidar y de proteger a sus miembros. Por eso, desde Euskal Herria Bildu tenemos muy claro cuál debe ser el objetivo a la hora de la reforma de la ley de la RGI. El objetivo debe ser mejorar y ampliar el sistema de protección. Para ello es fundamental contar con una estrategia integral. A la vista de la importancia de este tema, creemos que todas las partes, todos los partidos, tenemos que estar a la altura y demostrar una actitud seria y responsable. Desde Euskal Herria Bildu queremos subrayar que estamos dispuestas a hablar con todos los grupos políticos para abrir una fase de negociación que nos permita convertir este amplio consenso social en un amplio consenso político. Tengo que decir que hemos mantenido, que hemos podido mantener ya los primeros contactos con el Gobierno vasco y hemos mostrado nuestra disposición a buscar espacios de encuentro, como lo seguimos haciendo, como lo vinimos haciendo a lo largo de esta legislatura. Vamos a seguir manteniendo esos canales abiertos y nuestra actitud va a ser constructiva en todo momento. Tenemos la voluntad para sacar adelante una buena reforma de la Ley de Garantía de Ingresos. Nuestra única condición es la siguiente, que el objetivo de la reforma sea mejorar y ampliar la RGI, garantizar vidas dignas para todas las personas, consolidar la RGI como elemento de cohesión social. Desde este punto de vista, como es lógico, no vamos a aceptar recortes sociales de ningún tipo, ni en las cuantías, ni en las condiciones de acceso, ni en los colectivos beneficiarios. Tenemos que abordar esta reforma desde la perspectiva de los derechos con una triple finalidad, que es incluir a las personas que hoy en día se quedan fuera del sistema, aumentar la eficacia y mejorar la gestión de la lucha contra la pobreza y la exclusión, y legitimar el sistema. Bien, tal como explicaba Mayalen Iriarte, Euskal Herria Bildu valora muy positivamente el proceso participativo que se viene realizando en los últimos meses y que todavía no ha concluido, porque falta alguna gente por comparecer. Los agentes que saben del tema y que tienen vivencias y que vienen de ámbitos muy diferentes, desde los sindicatos a entidades que trabajan en el ámbito de la exclusión y la pobreza, como EAPN o Cáritas, han hablado sobre la dirección que debería tomar la reforma de la RGI y sobre las propuestas concretas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno vasco. El proceso participativo buscaba una reforma de amplio consenso y ha quedado claro que ese consenso está ya conformado. La mayor parte de agentes están de acuerdo en esa dirección que debe adoptar la reforma y en las medidas que debe contemplar. Los agentes sociales han marcado ya la centralidad del debate político que, a partir de ahora, debemos abordar. Y Euskal Herria Bildu quiere sumarse a ese amplio consenso y quiere manifestar hoy su compromiso claro por crear espacios de encuentro con el resto de grupos políticos del Parlamento y llevar al debate político todos esos elementos sobre los que se ha creado ese consenso social. Queremos una reforma, como ya decíamos, de amplio consenso que responda a las nuevas realidades y tendencias que tiene la pobreza y la exclusión en esta comunidad autónoma. Una reforma que tenga la cohesión social como objetivo colectivo. Desde esa perspectiva, no queremos una reforma que insista en los recortes ni en la obsesión por el fraude. Y, en este sentido, entendemos fundamental que la reforma de la ley retome el espíritu y la dirección inicial que tenía esta ley cuando surgió. Desde esta perspectiva, vamos a presentar una batería muy amplia de propuestas para el debate político que se suman, de alguna forma, y que vienen a conformar, que se suman a ese consenso social amplio que ya nos han planteado y nos han puesto encima de la mesa las entidades sociales. Lo que planteamos, en primer lugar, es terminar con una fase de recortes llevados a cabo desde el 2008, en la RGI, y retirar, como en primera medida, la disposición adicional octava de la ley de presupuestos que implica una reducción del 7% en las prestaciones sociales. Proponemos también rebajar la exigencia del empadronamiento de tres años a un año. Proponemos también rebajar la edad mínima de acceso a la renta de garantía de ingresos de los 23 a los 18 años. Contemplamos la renta de garantía de ingresos como un derecho individual de las personas y, por eso, no podemos compartir esta propuesta que nos ha hecho el Gobierno vasco de limitar las unidades convivenciales que puedan ser perceptoras de la renta de garantía de ingresos en un domicilio. No es aceptable que se imponga un castigo, desde nuestro punto de vista, sobre algunos modelos de convivencia, puesto que esta medida conllevaría un gran daño para colectivos como el de las personas pensionistas, para las personas con discapacidad o las víctimas de violencia machista. Por eso, nosotros planteamos la RGI como un derecho individual y planteamos que se establezca que las personas pensionistas y las personas con discapacidad puedan establecerse o puedan ser consideradas como unidades de convivencia independientes. Por otro lado, entendemos que la RGI necesita, sobre todo, estabilidad y garantías. Una estabilidad y unas garantías que no van a quedar garantizadas si la cuantía de la renta de garantía de ingresos queda supeditada o se va a establecer en el proyecto de presupuestos. Nosotras entendemos que esas garantías vienen por recuperar la referencialidad que venía recogida ya en el artículo 20 de la ley y, por eso, propondremos retomar el SMI como referencia para el cálculo de la renta de garantía de ingresos. Ante la aparición del fenómeno de los y las trabajadoras pobres, compartimos la propuesta del Gobierno de ampliar, de no poner límites, digamos, al tiempo en el que se pueden percibir los complementos al empleo, pero no compartimos la limitación a 400 euros que se plantea en la propuesta del Gobierno, porque viene a ser una medida que, de alguna forma, viene a financiar esa prolongación de la prestación y que, además, de alguna forma, viene a culpabilizar o haría corresponsable a las personas trabajadoras pobres de su propia situación. La renta de garantía de ingresos tiene ya unos límites establecidos y la cuantía de esos complementos debería establecerse en función de esos topes que ya están establecidos. Por otro lado, es necesario introducir en la reforma medidas de protección a la infancia, puesto que la renta de garantía de ingresos no ha resultado tan eficaz en el caso de las unidades de convivencia con hijos e hijas a cargo. Las bolsas de pobreza se han desplazado hacia las familias con menores a su cargo y, para compartir esta realidad, es necesario que se elimine la característica regresiva de los complementos que se plantea y, desde esa perspectiva de derecho individual, aplicar un complemento único de 120 euros para todas y las y los menores. Por otro lado, creemos que es el momento también para dejar de lado la obsesión por el fraude. Lógicamente, vamos a plantear una serie de medidas orientadas a mejorar la gestión, a agilizar la gestión y a facilitar y permitir que todo lo relacionado al procedimiento de renta de garantía de ingresos pueda tener las garantías necesarias, pero entendemos que, para lo que es la certificación y la identificación de las personas beneficiarias de la renta de garantía de ingresos, este sistema debería utilizar los mismos procedimientos que ya tiene establecido este Gobierno para otros sistemas, ni más ni menos. Por otro lado, es necesario también avanzar en ese eje de la inclusión que ha quedado sin desarrollar en los últimos años. La perspectiva de doble derecho a la inclusión y a la renta de garantía de ingresos tiene que verse desarrollado en este momento ya. Tenemos que, de alguna forma, retomar el espíritu y la estrategia en la que surgió la renta de garantía de ingresos y, por eso, Euskal Herria Bildu va a proponer una estrategia común o un gran pacto contra la precariedad a este Gobierno. Por otro lado, todas sabemos que la renta de garantía de ingresos tiene cara de mujer, sin embargo, toda su procedimentación está organizada en función a casuísticas muy concretas y son casuísticas vinculadas normalmente a los hombres. Por eso, Euskal Herria Bildu también va a contemplar una serie de medidas orientadas a incorporar la perspectiva de género y a hacer que todo el tema de procedimentación de la renta de garantía de ingresos no penalice o no dificulte a las personas, sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género y mujeres que están empleadas del hogar, ante las dificultades que tienen de acceso a la renta de garantía, puedan facilitarse, bueno, que se puedan contemplar estas casuísticas y se incorporen también a la procedimentación. Creemos que es también muy importante legitimar el sistema y, por eso, también presentaremos una serie de medidas orientadas a aumentar el conocimiento en torno a la renta de garantía de ingresos y, sobre todo, orientadas a prestigiar este sistema. Esta es, en resumidas cuentas, un poco la propuesta de Euskal Herria Bildu. Es una propuesta que coincide con muchas de las propuestas que los agentes sociales nos han puesto encima de la mesa en los últimos meses y que han generado ese amplio consenso social que hablábamos al inicio y el acuerdo con Euskal Herria Bildu pasa por sumarse a este amplio consenso social. ¡Gracias! ¡Gracias!